¿Qué es el deporte de Colombia? El 10 de agosto tenemos competencia en Bogotá, es el primer campeonato nacional de rugby en silla de ruedas, competimos contra cuatro regiones, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Bucaramanga. Soy Santiago Montoya, entrenador de rugby en silla de ruedas de la selección Antioquia del Club Barrieros de la Fundación ADA y los invito a que vean la nota en el periódico El Mundo el próximo domingo.